¡Te quieres mejor! Terminando mi batido Ahí me voy a sacar Yo ya ando terminando mi batido Y así un salchito Y un salchito Y al heleno también le hice un salchito Y bueno, quise hacer en leche, chicas, el café Y pues Vamos a empezar el vlogcito del día de hoy Hoy es jueves 25 de febrero Ahora déjeme checo que no me equivoque Sí, jueves 25 de febrero es hoy, chicas El día de hoy pues no, chicas, no hay mucho que hacer No he estado grabando desde el domingo Creo que fue el último día que grabé Sí, desde el domingo Porque anduve arreglando cosas de la casa Luego anduve arreglando cosas de la luz, del gas Direcciones que tenía que cambiar Para las de sus seguranzas médicas Y otra cosa, chicas Me andaban Bueno, me pusieron un reclamo En el video que les subí Que fue el lunes pasado, creo Son dos videos Atrás de los que llevo Y me subieron un reclamo De la música con la que duerma el gordito Por cierto, déjenme les bajo Porque se oye Oigan, chicas, les decía que me pusieron un reclamo En el video ese por la música que le pongo al bizcochito para dormirlo Entonces me tocó borrar el video Volver a editar esa parte Pues para que me quiten el reclamo Y pues, amor, chicas, doble trabajo Pero pues bueno, vamos a empezar el blochito del día de hoy Voy a cuidar eso Que no suena la música del bizcochito Para que no tenga problemas en los videos Y pues ahorita ya vamos a almorzar con el enano El enano ya tiene su sándwich Nada más que ahorita estaría con el gordito Con el bizcochito se quedó acostado Para dejarlo solo Porque ya empezó a rapear, chicas Ya empezó a moverse bastante en la cama Y el otro día ya por poquito Y su papá de cabeza Si no alcanzó a verlo y a gritarle a su papá Pega de pura cabeza en el suelo Y pues ahorita ya me da al pendiente Dejarlo así nada más solito Porque pues ya sé que ya se mueve Y ya la tea Entonces que yo tengo que estar bien al pendiente De que no se vaya a caer Y pues yo me estoy haciendo un sándwichito Con queso amarillo Hice huevo con chorizo Para mi esposo en la mañana Y dejé poquito para mí Para hacer mi sándwich Y le voy a poner poquita de mis recetas verdes Y pues el día de hoy, chicas Solo voy a hacer la comida Que hacer Voy a darle una barrilita a todo Ayer hice que hacer intensivo Limpié todo de fondo El baño, todo Y pues ya no los gracias Porque ya Quiero hacer mi de eso, ¿no? Pero ya que esté todo bien organizado Bien arreglado Porque ahorita pues me alcanza, chicas Se va a ver un desastre A pesar de que sea muy intensivo Este, el día de hoy empieza Entonces, pues ahorita les digo Quiero ganar de cositas Que tenía que organizar en el closet Grabé video para también Y qué más hice Y pues nada más Pues arreglar cosas Que tenemos que arreglar De las direcciones Y eso Y pues Les voy a subir videíto de maquillaje Yo creo que mañana Lo subo al canal de maquillaje Que vendría siendo el Sábado 26 de febrero Que es cuando voy a subir videíto Y grameller Y pues Es lo único, chicas Que vamos a hacer hoy Hoy me voy a pasar Haciendo eso Editando Programando los videos Y pues nada más, chicas No hay mucho que hacer hoy En el video Voy a dejar Gorditas de chorizo Les voy a grabar la receta Cuando les esté haciendo Gorditas con chorizo Con pata Es lo que voy a hacer De comer Porque Se me antojaron, chicas Y la receta En el Facebook Y yo soy bien garnachera, chicas A mí me encantan mucho Las garnacheras Lo que es la tortilla Quesadilla frita Los sopitos Los tacos dorados Los tacos esos de birria También Quesa birria Que le llaman Que es el taco de birria Con queso dorado Que otra cosa Bueno Todo lo que voy a engrasado Toda la garnacha Yo soy su fan Yo soy su fan De todas las garnachas Y pues hoy es lo que voy a hacer Voy a hacer gorditas De papa con chorizo Y pues me voy a dedicar Y a programar los videos Que tengo pendientes Tengo un vlog Antes Se va a subir hoy uno Y tengo Que se lo acabé ayer Y lo programé para hoy Tengo que editar otro Para que se suba mañana Y tengo que editar el video Y tengo que editar el video De maquillaje Bueno ya lo edite Ya nada más Lo voy a poner Voz en algunos pedazos Que me faltan Y es lo único Que me falta Y programarlo Para mañana También Así que mañana Va a haber vlog Si es vlog Bueno déjenme saco cuentas Para que lo bueno Les vaya a quedar mal No si El del fin de semana No lo he subido Así que se lo voy a subir Al vlog para mañana Sábado 26 Y el de maquillaje Para el sábado Y ya estoy en espera De mi cajita De boxe chat Chicas Mi cajita no ha llegado Déjenme traigo El azúcar Ya hice el reclamo Pero no me contestaron Porque no me llegó La de febrero Les digo Dice que si me llegó La dirección Esta nueva Pero a mi no me llegó Nada Hice el reclamo Pero no me han contestado Así que me voy a tocar Mandar otro reclamo Otro email Pues porque Cuando me pasa eso Me la vuelven a mandar Doble En el mes que entra Entonces tengo que reclamar Pero me contestan El email Hoy no me contestaron Entonces tengo que volver A mandar otro email Para hacer reclamo Ya entrego Aquí varias Y aquí otra Bastante grande Entonces tengo que hacer Otro reclamo Y que me contesten El email Y ya sé que me la van a mandar Si tienen el producto Que pusieron El año de febrero Me lo mandan Si no lo tienen Me dicen Y pues igual Yo les digo Que el tercer Yo les digo Lo que quieras No perder mi dinero Entonces Y una vez me dijeron Que se quería el reembolso Y si me hicieron El reembolso Pero otra vez Me pasó también Así Que se me llegó Pero no A mi no me llegó nada Me dieron Otra cajita Nueva Para el siguiente Así que Es lo que voy a hacer Las puras diligencias De estar enviando Correos Y todo eso Así que yo creo Que ese blocito Va a estar chiquito Porque pasó Les voy a grabar Ahorita lo del desayuno Bueno No del almuerzo Porque ya Yo desayuné batido Y el enano Desayuno cereal Y ahorita pues ya Vamos a almorzar A las once De la mañana Once Cinco Porque No Once en punto Porque lo tengo adelantado Diez minutos Siempre adelanto Diez minutos Los reloj de la casa Porque No me confío Y así digo Ay Qué cenoura Y ando en coda Y alcanza a llegar a tiempo Porque vuelvo Diez minutos Adelantado Así que Por eso siempre tengo Diez o quince minutos Adelantado Los reloj de la casa En mi batido Espinaca Con fresa Y banana Y leche de almendras Y ahorita voy a desayunar A almorzarme Perdón Un sanuchito de queso Con chorizo Y salsita verde Y un cafecito Así que voy a almorzar El enano ya tiene sucio Bien Y yo creo que lo va a agarrar jugo Pero primero voy a checar al gordito Porque ya está llorando Pues vean ahí tengo Esos trastes sucios Y es lo único que voy a hacer ahorita Limpiar cocina Limpiar pisos Y terminamos que hacer chicas Y me pongo ya hacer El guisadito de la papa con chorizo Para las gorditas Para ya a la hora de la comida Pues ya nada más Hago la gordita Y la meto dorada Y ya la relleno Y la preparo Y ya la sirvo Así que Comida rápida El día de hoy chicas Mi fascinación Las garnachas Comer garnacha Perder la dieta Otra vez La perdemos Cada tercer día Ok Entonces ahorita las veo Déjenme Empiezo a almorzar Pero primero voy a ir a A ver al gordito A ver por qué Queda bien rico Entonces Lo bechito Todas las que estén Ya asesinando Nos ando comiendo Nos están viendo Lo bechito Y ya las veo ahorita Bien chicas Para el guisado de chorizo Con pato Voy a ocupar dos papas Poquita cebolla Solo como dos rodajitas Y el chorizo Y el chorizo y y ven chicas aquí ya tengo aceite calentando y voy a poner a pedir las papas las dejamos aquí hasta que se frían solo moviéndolas pues en minutitos para que se frían por todos lados y bien chicas yo las trato solo de mover poquito cada que veo que ya están doraditas para que tomen color por todos los lados para que no se deshagan, ahorita ya están precociditas así que ya las voy a sacar para dorar mi chorizo las pongo en un platito con papel absorbente para que se les guste lo más que se fuera de grasa y le saco todo el aceite que le queda de más y reservo las papitas en un lado y ahorita voy a poner el chorizo en la aceita que ya está caliente y pues coloco el chorizo lo trato de desmanuzar lo más que puedo con mis manos y le quito la tripita en la que viene hay quienes les gusta esa tripita pero a mi no así que ya se usa gusto de cada tiempo hay tripitas que son sintéticas la verdad es que compro no sé cómo la tenga pero hay tripitas que si son naturales de cerdo entonces la sintética yo siento que sí me da cosa como comérmela pero las que son naturales pues sí, pues es parte del animalito también entonces pues ya se usa gusto de cada quien yo casi siempre la quito, yo no solo cuando lo asamos en el carbón si lo dejo pero mientras no se ha asado a carbón no, me quito la tripita y pues lo desmenuzo lo más que puedo con mis dedos yo compré una libra de chorizo y estoy picando dos papitas que ustedes ya vieron el tamaño aquí mismo le voy a poner también las dos rodajitas de cebolla que corté pero ya que el chorizo está un poquito más doradito lo voy a dejar que empiece a durar y pues seguimos chicas voy a colocar la cebolla que piqué chicas y dejar que termine de durarse incorporo bien la cebolla y las dejo que se acaben de durar el chorizo y que sea citrona bien la cebolla para poderle sacar todo el aceite que tiene de más y colocarle la papaya que dore y bien ahí voy a sacar el exceso del aceite para que no quede tan gastoso mi chorizo con papa lo voy a guardar en un platito para usarlo para dorar mis gorditas así que me va a ayudar ya el sazoncito que tiene el chorizo y la cebollita y la papa y este aceitito que le saqué lo voy a reservar para colocarlo donde dore las tortillitas para la gordita de masa así que me le va a ayudar a darle a la masa ese sabor termino de dorar bien y como ya casi está mi chorizo ahora se voy a colocar la papa para que se termine de dorar también bien la papa vean como el papel absorbente pues sacó toda la grasa y no quedó tan grasoso ni papa ni mi chorizo y pues así ahora revuelvo y dejo que se termine de cocinar las cosas aquí juntas y ya hago fuego, reservo y ya tengo allá vamos a hacer acá una vez en aquel bolsito de fierro tengo lechuga picada ya tengo también ahí el quesito la cremita, la salsita de tomate que me quedó los friquitos y pues ya ponen sus chicas acompañamos nuestras gorditas y comemos bien rico garcumachas el día de hoy así que es nuestra comida del día de hoy y pues al rato que las prepare les vuelvo a grabar un ratito para que ya como hago la tortillita y como la adoro y como la preparo ya para comernos así que al ratito las doy chicas aquí ya tengo harina manteca y poquito lo ya para hacer la masa y pues hay que hidratar bien la masa y empezar a hacer las gorditas y ya se ponen a dorar un aceite caliente el aceite que les dije que reservé y le puse un poco más y ahí las voy a poner a dorar y pues hago una bolita que quede pues gordita porque todos son gorditas para poderla cortar y rellenar y las pongo a dorar muy bien chicas ya que están doraditas ya las sacamos ya que se ven así bien cociditas yo les meto un tenedor aquí en medio y si veo que el tenedor ya sale bien bien limpiecito es un señal de que ya está y ya con eso yo las saco y que se vayan bien doraditas y vean como esponjan por el royal y aquí ya tengo lechuguita salsita de tomate con puya cilantro y cebolla cremita y quesito para prepararlas chicas y acá mi chorizo con papa bien rico y delicioso y bien chicas yo las preparo así las abro que queden bien hasta el fondo bien así que se abran hasta el fondo de la gordita hiles punto crema también todo hasta el fondo punto cremita les pongo el guisado las relleno bien rellenitas del guisado les pongo salsita cebollita y cilantro lechuguita la salsa y quesito fresco y vean si quieren mis gorditas y así quedó mi gordita de chorizo con papa chicas así que provechito a todos los que estén comiendo y pues bien chicas ya comimos ya limpié y el bolito ya se duró así que ahorita vamos a ver una serie de necesidades y ron y ron y ron y ron 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 no se raja mi truquita pues roma que busco la vera una larguita y ron 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 y ron y ron y ro